¿Qué es el autoatentado? No un autoatentado por iniciativa de ellos, sino posterior a descubrir que había la posibilidad de un atentado contra la humanidad o contra la cúpula política y militar de este régimen tiránico. Es allí que al descubrirlo, pues nosotros, o particularmente mi persona, en la experticia desde el punto de vista militar, de seguridad, de estrategia, de conocimiento de explosivos, puedo señalar claramente o reafirmar esto con mucha seguridad. Sin embargo, dejo abierta la posibilidad y la opinión en contradicción para responder ante lo que hoy afirmo o señalo de esta manera. Esta secuencia de elementos están desde el mismo momento en que comienza a hablar Nicolás Maduro y hace énfasis en diferentes palabras y particularmente poco antes del momento de la explosión del dron. Como dijimos anteriormente al inicio, vimos como ellos observan hacia arriba, algunos de ellos, y se quedan fijos en el dron que está volando por sobre su cabeza. Pero, cuando dice justamente la palabra, ha llegado la hora, particularmente señalo que esta debió haber sido la palabra precisa para poder activar ese dron con un explosivo que no hiciera daño aguas abajo o sobre su humanidad y que permitiera tener las pruebas necesarias para poder señalar ahora que había un atentado. Veamos a continuación lo que señala o la causa realmente o la búsqueda que tenía esta superposición del atentado en la boca o en las manos del mazolandro. Escuchémoslo. Lo que ocurrió ahorita, ya, esa es la rayita, esa es la rayita de las rayitas, ya, ya. El que quiere entender, que entienda, ya, se acabó. ¿Qué dice el mazolandro con esto de la rayita? Ellos han venido cometiendo una serie de persecuciones, represiones, detenciones y muertes contra la disidencia política, militar que ha existido contra este régimen. Esa rayita termina siendo, digamos así, una represión masiva. La consolidación del poder tiránico, dictatorial, terrorista, asesino sobre la humanidad de quien piense diferente. Y vemos como posteriormente el usurpador el mismo día explica en horas de la noche una explicación como él mismo señala, totalmente burda, totalmente chimba. La explicación que da lugar donde muestra las pruebas, etcétera, etcétera. Muestra claramente que los que actuaron en ese supuesto atentado tienen una impericia total y por la cual pueden haber fallado. Pero si es montado por ellos, ellos tenían que hacerlo ver de esa manera para poder dar corroboración al señalamiento del atentado. Veamos a continuación lo que dice el propio usurpador posteriormente y en base a esa rayita para comenzar la persecución de líderes que pudieron haberse expresado como se expresó el diputado Juan Requesen. Veamos el video. Tras esta acción del régimen, Nicolás Maduro en cadena nacional responsabilizó al diputado Juan Requesen del supuesto atentado en la avenida Bolívar. Y personalmente coordinado por el psicópata Juan Requesen, diputado de la oposición. Todo se va sabiendo, todo, todo se va sabiendo. El caso es que lo que sí se va sabiendo es que el régimen no abandona sus prácticas de persecución. Y es que la misma noche del martes, Diosdado Cabello anunció acciones contra diputados venezolanos. Cabello convocó para este miércoles a las 11 de la mañana una sesión de la constituyente cubana para allanar la inmunidad parlamentaria a los que según la óptica del régimen estarían implicados en el supuesto magnicidio. Esa es la rayita. La persecución, la represión, la detención, la muerte para instaurarse definitivamente en el poder. Quiero señalar con respecto a esto. El atentado estaba programado. El atentado estaba dado. Y particularmente me hubiera gustado formar parte de ese atentado. De esa, acabar con el régimen definitivamente. Así como lo dicen muchos. Y pregunto responsablemente, seamos responsables. ¿Quién no atina a haber sido parte de esto para poder darle la libertad a Venezuela? Quiero dejar ese mensaje a la resistencia. A quienes atentan o intentan definitivamente en esta lucha darle la libertad a Venezuela. Siguemos adelante. Esto no va a parar. Definitivamente no va a parar. Y es una advertencia para ellos y una advertencia fundamentalmente a quienes. A esos militares que estaban en esa tribuna. A esos generales. Si eso hubiera sido un kilo de C4 en un dron, ahí no hubiera quedado ninguna cabeza viva. Vamos a estar claros y ser realistas en esto. Ellos sabían que eso podía ocurrir. Por eso ni se movieron. Ni se inmutaron. Si eso hubiera ocurrido, ustedes, por acompañar, por una jerarquía, por un privilegio, por un dinero, por un cargo, militares que no toman su deber, los de abajo lo van a hacer. Tarde o temprano. Y un pueblo hastiado por el hambre, por la miseria, por la muerte, por la represión, también va a responder. Venzamos el miedo. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Vamos, Venezuela. No nos caigamos, sigamos adelante y al final debemos vencer esta inominia destructiva de nuestra nación. Seguimos en el próximo programa, la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!